Con el proyecto Intercambios Breves México-Belice, ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019, la Escuela Telesecundaria Jesús Martínez Ros de Calderitas, municipio de Otompe Blanco, resultó ganadora del programa Mamás y Papás en Educación, convocatoria 2018-2019, que desde el 2015 organiza Fundación Televisa Primero Noticias y Mejora tu Escuela. El programa busca alentar a la sociedad de padres de familia a participar activamente en el desarrollo y aprendizaje de sus hijos e hijas, de la mano de sus maestros y directores, mediante el relato de una historia de éxito. A nivel nacional participaron más de 600 escuelas, de las que resultaron ganadoras 10 instituciones educativas, dos preescolares, cinco primarias, dos secundarias, una de ellas telesecundaria Jesús Martínez Ros y una escuela de educación media superior.